...que no tengamos de inmediato las explicaciones por parte del presidente del Banco Central, don Marlon Távora. El tema de mantener la disciplina fiscal para reducir el déficit fiscal es fundamental y creo que es la tarea prioritaria. Porque eso nos va a permitir, primero, estabilizar la deuda pública, que como usted bien conoce, ha llegado a niveles que nos ponen en riesgo, sobre todo por la cantidad de recursos que tenemos que asignar para el servicio a la misma. Pero sobre todo porque en la medida que vayamos reduciendo el déficit fiscal, en esa medida vamos a ir generando más espacio para poder atender las necesidades que tiene el pueblo hondureño. Y sobre todo ir creando las condiciones para poder promover un crecimiento económico equitativo e inclusivo que haga que todos y cada uno de los hondureños tengamos una oportunidad digna de trabajo. Así que el reto todavía es continuo. Si bien es cierto, los avances han sido significativos, todavía necesitamos seguir manteniendo la disciplina fiscal y la coherencia con las políticas económicas que nosotros hemos establecido. Una ventaja que hemos tenido y que coincidimos plenamente con los honorables diputados de la Comisión de Presupuestos es que la ruta está trazada. El marco establecido en el programa para 36 meses con el Fondo Monetario Internacional creo que define la ruta que vamos a seguir y de una u otra forma eso nos permite dejar de estar especulando y tratando de sacar globos, sondas sobre noticias que no son reales porque claramente ahí está establecido cuál va a ser la ruta que nosotros vamos a seguir como gabinete económico en lo que resta del gobierno del presidente Hernández. Amplía el ministro de Finanza, don Wilfredo Cerrato, a la interrogante del colega periodista Ronnie. Sí, un saludo. Mucho gusto, un saludo a todos. Ronnie, muy interesante tu pregunta porque nos permite mencionar un tema que es de mucha importancia y con el cual hemos estado trabajando a nivel de gabinete económico. En primer lugar, sí, gracias a Dios las cosas están saliendo mejor, el reto sigue siendo alto pero aquí hay un compromiso, aquí está un equipo muy comprometido a seguir actuando con mucha responsabilidad. Al final de que las cosas se sigan haciendo bien tiene que ver mucho en las instituciones en las personas que las integran y las personas que los lideran. Este es un trabajo de todo Honduras, poder ejecutivo, legislativo y hasta poder judicial. Pero de parte del gabinete económico, y lo mencionábamos ahora en la reunión, hemos planteado que para el presupuesto que se quiere presentar este año se incluye un presupuesto por tres años, por tres periodos fiscales. El trabajo nosotros ya lo hemos hecho, fue parte del trabajo que teníamos y que presentamos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional donde hemos estimado los ingresos y los gastos, las inversiones que debe hacer el Estado en los próximos tres años. Entonces, el tener una herramienta de presupuesto que abarque tres periodos, eso le da mucha estabilidad, mucha seguridad, mucha sostenibilidad a las medidas que venimos aplicando. Gracias. La siguiente interrogante, la compañera Jenny Santos. Buenas tardes. Mi interrogante es con respecto a la municipalización del agua. Había trascendido que no existen los recursos para el pago de prestaciones en el SANA. ¿Cómo se va a solventar y manejar esta situación? Y una interrogante para el doctor Tábora en temas energéticos. ¿Está listo para operar este proyecto de energía solar en el sur del país? Y sí es cierto, como apuntan algunos expertos, que Honduras estaría pagando el doble del dinero que pagan países como Panamá, que son pioneros en esto del tema de energía solar. Gracias. Ministro, se rata cuando habló del SANA. Y creo que porque alguien dijo que finanzas no tenía el dinero. Es bueno que cada quien se responsabilice de sus actos. Cada vez que hace falta pisto, uno no puede decir es que finanzas. Si la alcaldía municipal del distrito central y la de la Junta Directiva del SANA se ha previsto el tema de municipación de agua, uno de los temas es resolver el tema de prestaciones. Tuve una reunión por primera vez sobre el tema el día viernes, acompañado de la viceministra Borjas y el coordinador de los gabinetes, el doctor Andrés Alcerro, y revisamos ahí que la alcaldía dice tener ya un monto muy significativo de dinero a ser financiado para el pago de las prestaciones. Por lo demás, no ha llegado a mi escritorio algún requerimiento de pago de prestaciones. Cuando llegue, la misma pregunta que le hago a todo mundo, vuélvanse creativos, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para el pago de prestaciones? Si es un tema de deuda, pues está bien, es un buen momento. Si esto nos va a generar valor, es decir, si al final el ciudadano va a recibir el servicio público que debe recibir, y si al final vamos a tener una institución eficiente. Pero por los momentos no ha llegado nada de mi escritorio, pero estoy en toda la disponibilidad de contribuir a que esto se dé. Sí aclaró el alcalde que ya tenía avanzado una negociación con un banco, donde tenía un valor significativo equivalente a las prestaciones. Gracias. Doctor Rotaura. Gracias, Jenny. En el tema de que si estamos listos para que las empresas de energía solar puedan entrar en funcionamiento, aquí hay dos temas. Uno es, primero, entender de que a nivel nacional, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica debe dar, por llamarlo de alguna forma de alta, a estas empresas de que han cumplido con todos los requisitos que han sido establecidos para el contrato, en el PPA que se les ha sido asignado. Y por otro lado, dado que muchos de ellos se van a interconectar a una red que pertenece no solamente a Honduras, sino a todo Centroamérica, existe una regulación a nivel centroamericano en la CRIE, que es la Comisión Reguladora de la Integración Eléctrica a nivel regional, que establece que ellos deben de dar el visto bueno para garantizar que el ingreso de las nuevas plantas no va a generar problemas a la red a nivel centroamericano. Y en ese sentido, estaba claramente establecido, en el contrato que aprobó la Junta Directiva del ENE y que posteriormente vino a ratificación al Congreso Nacional, que ellos deben de cumplir con todas las regulaciones necesarias para eso. Entonces, en ese sentido, este es un trámite que se debe iniciar y que se ha iniciado específicamente en el caso de la empresa que ya fue inaugurada la semana antepasada, si no mal recuerdo, ellos ya han iniciado el trámite y creo que están esperando el visto bueno en ese sentido. Si hay alguna actuación que tiene que hacer el gobierno de Honduras ante la CRIE para garantizar que se les respeten los derechos a los contratos de las empresas hondureñas, los vamos a hacer. Pero también quiero mandar el mensaje claro de que nosotros somos muy respetuosos de la regulación existente y creo que es en pro del sano funcionamiento de la red a nivel regional que se tienen que cumplir las reglas para poder ingresar este tipo de energía al sistema. En cuanto al tema del precio, como ya lo hemos hablado... ...de la voz de Honduras, al presidente del Banco Central de Honduras, Marlon Távora, al presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional, Francisco Rivera, quien ha destacado que son 137 mil nuevos contribuyentes en la DEI de acuerdo a las medidas que ha tomado el gobierno a través de los ejecutivos de ingresos y a Wilfredo Serrato, que es el titular de la Secretaría de Finanzas. Volvemos.